A cara a cara, 24 años de edad para Rafa, 27 para Estefan Payán. Bueno, ahí está la altura que tiene el estadounidense, mucho mayor el alcance, también 72 pulgadas. Todo está listo, sí, ahí está Payán. También está Rafa, esperando ya la indicación. Payán de 82 años, suena la campana, Combate Américas, mucha más acción presentada por Cricket Wireless. Gastón, te veo interesado en lo que pueda presentar Payán. Payán tiene que mantener la distancia, es muy bueno, pero creo que el favorito sin duda va a ser Rafa García. No, es una máquina, este Rafita es una máquina de tirar golpes, el favorito, pero oye, como dice mi compadre Bermúdez, balas perdidas ahí en todos lados. Ah, ¿cómo lo extrañas? Pues a fuerza. Todos lo extrañamos, todos lo extrañamos, Andresito. Es muy bueno Rafa García como cambia el nivel todo el tiempo, va para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y siempre sorprende con un overhand right. A ver, ya le tocó el rostro a Payán en un par de ocasiones, ahora con la patada. Exactamente lo que estaba diciendo ahora con la mano izquierda. Es uno de sus ataques favoritos. Estos señores, tenemos que ver qué hace el terrible Payán porque si no se aplica esto se va a acabar rápido. Ahora la mano derecha vuelve a bajar de manera impresionante por parte de Rafa sobre el rostro del terrible Payán que todavía no encuentra su estilo. Meñín manejando el jump con la mano izquierda, también tocando la patada con la derecha. Ataque el hombre de Glenn de la Arizona contra el hombre de Mexicali, Baja California. Puro Chicali, puro Chicali, de ahí es mi mamá, muchachos, de allá de puro Mexicali. Oye, una historia fantástica de Rafa García, alguien que ha ganado su lugar en esta empresa, en Combate a América. Es a pulso, a esfuerzo y a dedicación. Y también del talento que tiene Combate a América, que descubrí peleadores. Ahora lo descubrió Balú Vargas en el tryout en Los Ángeles. Se manejó tres horas Rafa García y dijo yo quiero ser peleador de Combate a América. Cuidado, cuidado, cuidado Gastón. Cuidado porque Payán resintió y comenzó a caminar de lado. Rafa parece que lo vio y la va a atacar. Sí, creo que está en una encrucijada Payán. O sea, tiene un rompecabezas de esos de 2.980 piezas en frente de la mesa. No puede encontrar la forma de cubrir esos overhand rights y left de Rafa García. Ahí también ataca con la low kick, es muy poderosa. Ya lo tocó, ya le tumbó el remo, ya no se va a poder desplazar de la forma que quisiera Payán y eso lo va a aprovechar Rafita, esto se va a acabar muy pronto. Viene intentando el terrible, el terrible. Sin embargo, Rafa sale bien librado desde la segunda patada en esa pierna izquierda de Payán. Sintió el poderío del mexicano. Camina con dificultad del terrible. Vamos a ver, aquí tiene que sacar el colmillo. Sí, oye, buen boxeo de Payán. O sea, bien plantado, o sea, estirando ese jab, buscando combinaciones, pero creo que ya está muy lastimado de ese remo izquierdo y creo que es lo que está imposibilitando, lo que se mueva o que haga lo que está queriendo hacer. Y la edad también va a llegar un momento que se va a sentir. Tiene 37 años, Payán, tiene muchísimas guerras encima, hoy es su pelea número 30. Y es como los autos, las millas. Buen punto, buen punto. Las millas cuentan. 37 años. ¿Cuántos tienes tú, Alberto? Yo tengo 41. 41, pero mira, como se dice por ahí, los autos se restauran y dímelo a mí que tengo colección, muchacho. No, pues se va a presumir a otro lado, ¿eh? No, no, aquí no es presumir, es lo que es. O sea, los carros se restauran y se reinventan, muchachos. Rafa García le pone seriedad al asunto, se va hacia el frente, el 1-2. Creo que esa es la clave para finalizar la pelea. Rafa García tiene que dejar de tirar solamente un golpe y empezar a tirar combinaciones. Sí, pero paciente, o sea, tú sabes que Rafa es un peleador inteligente. O sea, si se aborazara y se alocara yendo, tratando de terminar esta pelea pronto, a lo mejor le sale por ahí una bala perdida a Payán y lo pone a dormir. Creo que está haciendo lo adecuado. Se sabe que va a terminar ganando y al final del día se va a llevar la victoria a Casita. Atacando Rafa, de frente sobre Payán. Quiere meter el alcance, bien Payán, responde ahora con la mano derecha. Hombre, ese volado, cuando conecte, si conecta, uf, uy, uy, uy. Ah, lo sintió Rafa. Ahora miente, ahí ya bien el uppercut, lo metió bien Rafa, sacudió el rastro de Payán. Aquí los tenemos en frente, en la mesa de transmisiones. Aquí estamos. Aquí estamos. Se está entrando, está lastimado Payán, eh. Está tocando el rastro de nueva cuenta ahí. Rafa, bien, la mano derecha, la mano izquierda. Va a buscar el terrible. Ahí ya lo tienen. El derribe, solo el terrible. Y en el 1, 2, 3. Aguanta Payán, 4, 5. Sigue Rafa Payán, se va a levantar. Pareciera que ya lo tiene, Gastón. Está tratando de buscar el gacho, está tratando de ganar la espalda. El Rafa García. Creo que se puede terminar, es muy fuerte Rafa, eh. Se puede terminar. Ahí meten los dos ganchos. Está tratando de ir a Payán. Ya está tratando de ir a Payán. Ah, campeón. Sí, había campeado. Se la lleva. Se acabó, se acabó, se acabó. 10-0. 10-0 para Rafa García. Yo creo que están en un top 10 de los mejores lightweight. Dames y caballeros, La Esquina Azul se da por vencido con un tiempo oficial de 4 minutos 50 segundos del asalto inicial. Ladies and gentlemen, the blue corner is forced to tap out with an official time of 4 minutes 50 seconds of the opening stanza. Your winner, by way of submission, el vencedor por su misión, y a un invicto puro Chicali, Rafa Gifted García. La Esquina Azul se da por vencido con un poco oficial de 4 minutos 50 segundos del asalto inicial.